El espíritu de solidaridad, Cindy, de la Semana Santa, llegará a la población carcelaria del penal de Jamundí en forma de kits de aseo para todos los internos. Gigi, esos paquetes que contienen desde cepillos de dientes hasta shampoo ya fueron llevados al establecimiento penitenciario y su entrega empezará en los próximos días. Son un poco más de 4.500 kits que contienen productos básicos para la higiene personal, pero también para el cuidado de sus prendas. Hasta hace 10 años el director del Banco de Alimentos de Cali era capellán de un penal y de ahí su sensibilidad respecto de las necesidades de la población carcelaria. La soledad, la soledad de las personas, saber que entran allá y todo el mundo los abandona, todo el mundo se olvida de ellos. También cuando me tocaba dar noticias trágicas de la muerte de una mamá de su hijo, el dolor, el sufrimiento y que muchas veces ni puede ir a ese cepillo. El escuchar a las mamás cuando decían, no, es que mis hijos están solos afuera y a lo mejor han sido hasta violados. Las personas cometemos errores, afirma el director del Banco de Alimentos de Cali, quien además resalta que muchas incluso purgan una condena siendo inocentes. Quien no se conduele ante el dolor de un ser humano no es cristiano. El texto de la Sagrada Escritura se conmovía en las entrañas frente al dolor, frente al sufrimiento. El padre Joaquín hace un llamado a la oración, pero también a aprovechar la Semana Mayor para adelantar obras sin mirar a quién. Me hace sentir muy orgullosos porque es algo agradable saber que los productos que transportamos y llevamos aquí, les van a dar un buen beneficio a los de la cárcel, que tanto lo necesitan, tantas personas que de pronto no tienen cómo cepillarse, un jaboncito para darse las manos. Uno no puede ser inhumano, uno tiene que aprender a descubrir que esos seres humanos se equivocaron como nos podemos equivocar, y sobre todo conociendo a Jesús de Nazaret. Cuando uno conoce a Jesús no critica, no juzga, no señala, sino que al contrario ama. La jornada liderada por el Banco de Alimentos se da gracias a las personas, empresas y marcas que con sus aportes hacen posible la llegada de estas ayudas a quienes más lo necesitan, en este caso la población carcelaria.